¿Qué es la abogación de la carrera? No son humanas porque al final estás tratando con personas y con los clientes son personas, personas que tienen problemas muchas veces muy graves, en mi caso que me dedico al proceso penal y al derecho penal todavía más y entonces yo soy muy empática, tiendo siempre a intentar ayudar. Yo creo que no es fácil empezar en el mundo de la abogacía pero creo que un joven que se implica hoy en día puede conseguir grandes cosas, sobre todo si tienes vocación, ganas. Yo creo que es fundamental tener ganas porque te vas a encontrar con muchas piedras en el camino pero creo que es una cosa muy bonita para los jóvenes. Que además la gente joven no lo terminamos de entender porque tenemos que pagar esa cuota que necesitamos para ejercer, no terminamos de ver en qué se va ese dinero y al final yo creo que el colegio es algo fundamental. Yo en estos cuatro años de verdad creo que no hay un abogado sin un colegio de abogados detrás. Pero bueno, lo único que puedo decir es que veo una persona trabajadora, involucrada con el proyecto y que me ha mostrado en todo momento su confianza hacia mi persona, o sea, todo cosas muy positivas. Vota, activa el cambio. Candidatura de Raúl Ochoa al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.